Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me yes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Las multitudes seguían al Señor y de entre todas aquellas gentes, Jesús, a algunos, a muchos, les dicen, sígueme, tú sígueme. A los pescadores, al joven rico, a algunas mujeres y le siguieron. Aparecen los apóstoles y otros discípulos que también vivían con ellos y las mujeres que fueron más fieles que los hombres. Y si no, mirad quién está en la cruz. ¿Cuántos chicos hay en el Calvario? ¿Cuántas mujeres hay? Sígueme. Se repite una y otra vez. Lo escuchan los hermanos, Boa Energes, lo escucha Pedro y Andrés, Bartolomé, Mateo, también María Magdalena y sobre todo lo escuchó la Virgen María. Ella es la primera. Pero no todos resisten el tirón. Algunos le siguen unos días, pero luego le dejan, se han cansado. Les falta fortaleza, les falta un poco de chicha. Les puede, el que dirán, no soportan las críticas. Si vamos a nuestra vida, también nosotros escuchamos la voz de Jesús. Tú, sígueme. Y probablemente tú y yo queremos seguir a Jesús, queremos dejarnos mirar por Jesús, pero nos sentimos flojos, muy flojos. Necesitamos decirle, Jesús cambia mi corazón para que sea fiel en los momentos malos. Porque hay momentos malos, los tienen todos. También los que salen en las portadas de las revistas, riéndose en sus cazaplones, con unos dientes blancos perfectos. Hay días que parece que todo sale mal y cuesta hasta respirar. Y lo vemos todo negro. Días de bajón. O incluso, todos los días hay algún momento de bajón. ¿Qué hacer cuando aparece? ¿Hacerle caso? ¿Pasar de él? Pues probablemente lo primero sea contárselo al Señor. Señor, estoy de bajón. Y lo segundo, poner al bajón en su sitio. Vale. Estás ahí. Hay que contar con que has hecho presencia. Acto de presencia. Tengo un bajón. A lo mejor inexplicable. No sé lo que me pasa ni por qué estoy así. Pero yo, a pesar de estar de bajón, sigo con mi plan. No dejo de hacer las cosas que tengo que hacer. No me apetece, pero no importa. Yo sigo. Y por supuesto, intentaré sonreír. Porque los demás no tienen por qué pagar mi bajón. Mi bajón me lo como yo. ¿Qué pasos mío? La vida del hombre sobre la tierra es milicia. Y esto lo dice la palabra de Dios. Para seguirle es necesario luchar. Porque a todos hay cosas que nos tiran para abajo. Nos resulta muy fácil dejarnos llevar. Por la pereza. Por el egoísmo. Por la sensualidad. Y se manifiesta en mal carácter. En blandenguería. En dejadez. O en caprichines. Contaban de un día que un niño vio. Como un elefante del circo. Después de la función. Era amarrado con una cadena. Una pequeña estaca clavada en el suelo. Y el niño se asombró. De que un animal tan grande. No fuera capaz de liberarse. De aquella pequeña estaca. Y que de hecho. No hiciera el más mínimo esfuerzo por conseguirlo. Y fue al hombre del circo. Al domador y le preguntó. Y este le respondió. Es muy sencillo. Desde pequeño ha estado amarrado a una estaca como esa. Y como entonces no era capaz de liberarse. Ahora no sabe. Que esa estaca es muy poca cosa para él. Lo único que recuerda es que no podía escaparse. Y por eso ni siquiera lo intenta. Y es algo que nos pasa también a nosotros. Estamos como atados. Por esas pasiones. Por esa dejadez. Incapaces de hacer esfuerzos. El Papa con mucha frecuencia. Nos repite a los cristianos. Que hemos de ir contra corriente. Y es verdad. Porque es que al ir por la autopista. En el otro carril. Vemos que está lleno de coches. Y lleno. Y un atasco de gente que va en la otra dirección. Y en cambio en nuestro carril. Pues. De vez en cuando pasa un cochecillo. Y piensas. Pero. ¿Por qué todos van al sur? No estaré yo equivocado. Y es cierto. No nos engañemos. Los cristianos somos de Cristo. Y él. Fue el primero. En ir contra corriente. Y por eso. Acabó en la cruz. Tú y yo con Jesús. ¿Verdad que queremos hacer. El mundo. Un poquito mejor. Pues entonces. Pelea. Cánsate. Resopla. Y empieza otra vez. En la abadía de Westminster. En Londres. En la cripta. Hay una inscripción misteriosa. Tallada sobre una lápida. Que dice así. Es un poquito larga. Pero es interesante. Cuando era joven. Y mi imaginación no tenía límites. Soñaba con cambiar el mundo. Según me fui haciendo mayor. Y adquiriendo sabiduría. Descubrir que el mundo no cambiaría. Así. Que me propuse un objetivo más modesto. E intenté cambiar mi país. Pero mi país tampoco quería cambiar. Cuando se aproximaba. El final de mi vida. Me conformé con intentar cambiar a mi familia. Pero las personas más cercanas a mí. Tampoco querían saber nada. Ahora. En mi lecho de muerte. De repente. He comprendido una cosa. Si hubiera comenzado por mí mismo. Tal vez. Mi familia. Habría seguido mi ejemplo. Con su inspiración y aliento. Quizás juntos hubiéramos podido cambiar el país. Y entonces. Quién sabe. Tal vez. Hubiera podido cambiar el mundo. Si queremos cambiar el mundo. Hay que empezar por uno mismo. ¿Cómo puedo yo Señor convertirme. En una de esas personas. Que marcan la diferencia. Porque sólo. Los auténticos arrastran. Y ser auténtico. Es costoso. Mira. Si uno de tus defectos. Es la pereza. Te voy a dar un consejo de amigo. Hazte una lista de tres o cuatro cosas que te cuesten. Que se puedan. Hacer cada día. Escríbelas. En una libreta. Y antes de acostarte. Todas las noches. Las repasas. A esa lista la llamas como quieras. La puedes llamar. Sacrificios. O. Proyecto. O lista de mortificaciones. Lo que quieras. Te puedo poner un ejemplo. Usar la cama. Solo por la noche. Fíjate. Qué sencillo. O. No quejarse. Del calor. De las profesoras. De la cuidadora. De tu madre. De la comida. De tu hermana mayor. De la amiga. Del amigo. Los caminos cuesta abajo. Son más fáciles. Pero no llevan a la cumbre. Y tú. ¿A qué quieres llegar a la cumbre? ¿A qué sí? María. Reina nuestra. Aspiramos a llegar a la cumbre. Queremos colaborar con Jesús para cambiar este mundo. Hacerlo un poquitín mejor. Poner nuestro granito de arena. Haznos valientes. Sácanos de la comodidad. Impide. Que aparezca. La mediocridad en nuestras vidas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía. Madre mía, inmaculada. San José, mi Padre y Señor. Ángel de mi guarda, interceded por mí. Más saída.